¡Ya! ¡Ya va! ¡Don Quique! Buenas noches, señora Paulita, ¿cómo está usted? Buenas noches, ¿cómo está Manecilla? Oiga, es que no queremos molestar, señora Paulita. Nos soplaron que Miguelito está de cumpleaños, ¿cierto? Sí, está de cumpleaños, mi guagua cumple nueve años. ¿Nueve años? Es que con la Manecita le trajimos este regalo. Eso, lindo, muchas gracias, no era necesario. Se lo agradezco un montón. Además, queremos aprovechar de saludar a la María, al Peque, a Juan Diego y a Francisquito que viene en camino. ¡Ay, qué bueno que le vaya bien! Siempre falta saludar a todo el mundo este caballero. ¡Miguelito! Hijo, mi amor, mi chanchita, mi guagua, mi tesoro. ¡Te estoy llamando con mierda! ¡Ah, ya! Sí, cualquiera entiende. ¿Qué querido? ¿Qué? ¿Qué me dijiste? ¿Qué querí? ¿Cómo que qué querí? ¿Cómo que qué querí? Ah, o sea... No, o sea... ¡Ay, mamita linda! ¡Ay, cómo está la mamá más linda del mundo mundial! ¿Me ha saludado por mi cumpleaños? No. ¡Ay, cómo se le ocurre que no lo voy a saludar para su cumpleaños, mi amor! ¡Mire lo que le tiene la mamita! Le tiene un regalito a la guagua, el niño más moche del mundo, pero usted no lo va a abrir hasta que nos cantemos el cumpleaños feliz. ¿El cumpleaños feliz entero? ¡Entero! ¡Uno, dos, tres! ¡Cumpleaños feliz! ¡Ya pasa el regalo! ¡Ja, ja, ja! ¡Y el regalo! ¿Y las buenas notas? ¡Aww! ¡Ah, me cagó! ¡Ah, sí, hijo, ya! Pero, mami, si yo me saco buenas notas, mejor dicho, me saqué buenas notas. ¡Ay, sí, una broma, hijo! La buenas notas también. Ya, mi amor, ¿cómo se le ocurre... Mi amor, ¿cómo se le ocurre a usted que la mamá no le va a tener un regalo? Obvio que le tiene un regalo, pero se lo va a entregar después que celebremos su cumpleaños. Además que le va a encantar porque es algo que usted necesita. ¡Un play-tachón cuatro! ¡Otra, ya! ¡Oh, si usted no necesita un play-tachón cuatro! Lo que usted necesita son calzoncillos y calcetines nuevos. ¡Pero mamá! ¡No se le llaman de papa, miérdale! Y lo calzoncillos todo roto, ¿o no? ¿Eso es lo que necesita? Tiene un hoyito ahí, ¿no? ¡Ah, un hoyito, hijo! Mamá, mi amor, usted no se ha aportado nada. Muy bien, usted se me echa como para decir que quiere un play-tachón. O sí, ¿por qué no se pregunta a sí mismo? ¿Merezco un play-tachón? Sí, pues, mi amor, sí. Oye, Miguelito, ¿qué? ¿Merece un play-tachón cuatro? Sí, claro, obvio, ¿por qué no? Sí, ves, sí. Mencilla, no te lo merece. Pero, mami, mire de la cara, Miguelito. No, mi amor, no te lo merece, te ha aportado pésimo. Y yo no te voy a malcriar, hijo. Las cosas cuestan y hay que ganárselas. ¡Miguelito! ¡Pía! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pía, pía, pía, pía! ¡Ay, gracias! ¡Hola, vecina! ¡Ay, gala! ¡Mire! ¡Hola, vecina! ¡Hola, cómo estás! ¿Qué te haces con las niñas? Sí, le traje un play-station cuatro. ¡Ay, gracias! ¡No, no, no! ¡Le va a regalar un play-station, si no se lo merece, se ha aportado pésimo! No, se lo merece. No me lo estoy malcriando, ¿quiere? No, si no lo estoy malcriando. ¿Cómo que no? Lo que pasa es que él es mi niño precioso. No, 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 ya le dije, se ha aportado pésimo, se ha sacado malas notas, no se merece un play-station, no sé si me entiende. No se merece. Sí, ya, sí, tiene razón. Sí, pues. Bueno, entonces tome un iPhone X. ¡Ay, gracias! ¿Cómo se lo juro que le va a estar regalando un iPhone X, oiga? Oiga, pero ¿cómo no le va a hacer ningún regalo para el día de su cumpleaños? Dice que yo soy tonta, por supuesto que le tengo un regalo a mi hijo, pero no su tremendo regalo, pues. Pero mami, el iPhone X es chiquitito. Mira, mi amor, la mamá sí te tiene el mejor regalo del mundo, porque la mamá fue al supermercado, porque hoy día le va a celebrar un cumpleaños con todos sus amigos. Y le compré muchas cositas chicas para allá comer, y muchas cositas para que lo pase. Increíble, con los amigos, le compré chaya, sepentina, le compré corneta, le compré todo un gorito, mire, un gorito de pa y de más. Ay, qué bonito. Y mire, además la mamita estuvo cocinando y le hizo muchas cosas ricas, y con pocas estas ricas para el cumpleaños de mi papá. ¡Cumpleaños, cumpleaños! Oiga, mami, es el cumpleaños para cabrón chico, yo ya soy grande, vos. Ay, qué grande, se no sé, anoche te hiciste pipí en la cama. Pero mami, eso fue porque tomé mucha bebida. Pero te hiciste pipí, vos, ¿no? Pero mami, yo ya voy a cumplir nueve años. Una guagua, pues mi amor. No, no, soy una guagua, yo ya soy preadolescente, además ya me salieron pelitos. ¿Le salieron más pelitos? Sí. A ver, ¿cuántos pelitos tiene guagua? A ver, ¿cuántos pelitos? Uy, ¿tiene seis pelitos? No, cuatro. ¿Cuántos pelitos? Uy, mira, 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 también tiene pelitos ahí, pelitos. No, ya me depilé, señora, no me diga esto. Ay, usted, chica, tiene pelitos. Bueno, esto es hormonal, usted sabe. A propósito de hormonal, ¿no tenía que ir al médico usted, señora? No les voy a perder la hora, ya, ya se muevo, pues. Que lo pase lindo. Chao, nos vemos. Ay, que lo vamos a pasar bien en el pumpeaño de mis guaguas. Oiga, mami, oiga. La mamá con mucha cochita. Yo ya estoy grande. Ay, qué grande, oh, qué grande. Ay, vamos a poner música y lo vamos a pasar chancho. Sí, vamos, nosotros vamos, nosotros, además este es el cumpleaños para niños. Yo a mis amigos yo le dije que era un cumpleaños para grandes. Y nosotros vamos a perrear hasta que choque el hueso. ¿Y me voy a perrear, cagachica? Oye, ¿y me podís decir qué voy a hacer con toda la música que bajé anoche por internet, entonces? ¿Y es necesario que se lo diga? Pero, hijo. Mami, si nosotros vamos a vacilar con otra música. Pero, ¿cómo mucha música? Mira, ¿qué no le gusta? Está muy chica, mire. Una cuna amarilla. No. Debajo de un puente quería. Y así baila con la niñita. En medio de una rama. Tenía escondida su cama. ¡Apaga! ¡Apaga! ¡Buenas chorizo! ¿Cómo? ¿Qué haces? ¿Cómo le dijiste? ¡Chorizo! ¡Pasa! ¿Cómo estás, chorizo? Mira, tío, ¿cómo estás? Mira, te traje un copetito. ¡Oh, gracias! ¡Qué copetito! ¡Qué copetito! ¿Por qué le decís chorizo? Porque el loco entero solo, hasta a los profes le tienen miedo. No, no es muy bonito eso, ¿eh? Ya, mejor que usted no se meta, tía. ¡Oh, oh, oh! ¿En serio no tenés para qué ser así? No, si no se tiene pa' qué, tía. No, si te estoy hablando en serio. ¡Ay, que usted se mete, vieja rajona! ¿Qué? ¿Cómo me dijiste? ¿Vieja rajona? ¿Vieja rajona? Mira, ¿qué vos se ve, cabrón de mierda? ¿Vos el macho ni esa que vos? De una pura pata en la raja te dejo sentado en el teleférico, mierda. ¡Mira, me arrespeto con tus mayores! ¡Ay, que a mí me gustan los funiculares! ¡Chelo, amiguito que tenés hijo! ¡Ya ando, abrí la puerta! ¿No sientes ahí como más si querés? ¿Me enseñáis cómo se abre, ya? ¡Páse! ¡Compóngase usted! ¡Buenas, chaval! ¡Oye, voy al piñata! ¡Hola, ¿cómo está? ¡Piñata! ¡Ven, vengamos! ¡Ven, vengamos! ¡Cóllate, no le digáis así! ¿No es tu amigo acaso? Sí. ¿Cómo se llama el niño? Jorge, pero le dicen al piñata, vos. Ya no se ha pesado. ¿Y la comida? ¡Se acabó! ¡Ya! ¡Ah, no, me voy, pero... ¡No, no! ¡Es pesado! ¡No, no, si te estoy molestando! ¡Páse, no, amiguito! ¡Pasa, pasa! ¡Coma de todo! ¡Hay de todo para comer! ¡Hay de todo para comer! ¡Hay de todo! ¡Hay suflito para hacerlo, chanchón! ¿Ya te dije, hijo? No voy a poner cualquier música. ¡No, sí, vamos! ¡Vamos! Yo ya crecí, ya, pues, entiéndalo, estoy grande. No se te nota mucho en todo caso. ¿Y me podís decir qué voy a hacer entonces con el Spider-Man que te conchate? ¿Qué? ¡Ay, hijo! ¡El Spider-Man! ¡Páse, 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 Spider-Man! ¡Ah! ¡Pero... ¡Qué hizo! ¿Está bien? Pero mire lo emperrá que me dejó con el muro. ¿Por qué no me lo arregla, oiga? ¡Ay, ay, ay! ¡Ah! Ya, muchas gracias. Muchas gracias por venir. Mándeme los datos para salir la transferencia. Ya como tanta, toda la cosita rica. Si le hice toda la cosita, le hice yo. Guatón, puede ser broma comer. Oscar, no comas tanto mierda. Piñata. No comas nada más. Buenas tardes, mami. Buenas tardes. Buenas tardes, mami. Bien, happy birthday to you. Bien, happy birthday to you. De little Mike. De little Mike. Ay, que tal, mi gemela, preciosa, mi papá. Así es. Tan linda. Ella se llama María de los Ángeles Benzín, se le ocurre. María de los Ángeles Benzín, se le ocurre. De la Concha Alegre. De las Concha Alegre. De las Concha Alegre. Y ella se llama, eh, María Carmen, caía, Lupita, marcarpaso, de las Conchas Alegres. Ya bueno, déjenme las conchas alegres aquí para que lo pasen bien y se queda el cumpleaños ya, para que lo pasen bien Y bueno, díganme mami, en este happy birthday to you, ¿a qué hora van a repartir? ¿Van a repartir la tosta? Es que sabes lo que pasa que este es un cumpleaños de niño Ah, es de niño, ahora empiezo a entender, lo que pasa que tú, tú me estás discriminando Tú me estás discriminando por mi color de piel, por la forma de hablar, pero tú me estás discriminando No, te juro que lo estás discriminando, lo que pasa que esto es una fiesta de niños Lo que sucede es que allá en Cuba, allá en Cuba, nosotros cuando llegamos con los niños, con los morochos Llegamos a los cumpleaños, bueno allá nos dan de comer, nos dan cerveza, nos dan frijoles negros Nos dan mojo, nos dan ropa vieja, nos dan a comer, es lo que sucede Bueno, pero es que esto es en Cuba, acá en Chile solamente la gente que tiene plata invita también a los papás Porque acá no, estamos en Chile así que es solamente cumpleaños de niño, acá no hay plata para eso No hay plata, o sea yo no tengo plata, eso está queriendo en ti Eso está queriendo en ti, lo que pasa es que me estás discriminando por ser extranja Tú me estás discriminando por ser extranjero Ya, bueno pase, 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 ya coma todo lo que quiera, páselo Si quiere toma asiento, no pasa chancho Ahora siguen a sufrir los suflitos Un par de guatones buenos para comer ¿De qué se están riendo estas niñitas hoy? Es que mami, es que las dos andan detrás mío ¿Tú le gustas a ellas? ¿Tú le gustas? Sí, pero esto es muy fea ¡Puede ya! ¡No seas así, pídele disculpas a las niñas! Pero ¿por qué sería la verdad? No, pídele disculpas a las niñitas Pero seas así, pídele disculpas Disculpen, Concha Alegre Bueno, esto hay que prenderlo, esto hay que prenderlo Vamos a poner un son Vamos a poner una tarta, una tarta para que baile el número ocho ¿Bien? Vamos a poner música Vamos a Cacharera a bailar Vamos a poner música ¿Tamos que baila mi cabrón? ¡Ven! 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 ¡Todo bonito que baila! ¡Pase, pase! ¡Hola! ¡Hola, tía! ¡Hola, hola! ¡Voy a empezar de irme! ¡Chao, mi amores! ¡Me escucho alegre! ¡Chao! ¡Viene chau al papá! ¡Como en acto! ¡Después la viene a buscar! ¡Hola! ¡Mami, mire! ¡El ensino! ¡Hola, mi grande! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Hola, tía! ¡Ya déjelo, déjelo! ¡Ay, qué tiene a todo el regalo! ¡Hola! ¡Hola, vecina! ¿Cómo estás? ¡Buenas noches! ¡Aquí traigo a mi niña! ¡Hola, tía! ¡Al cumpleaños, Miguelito! ¡Hola, Miguelito! ¡Hola! ¡Toma, para ti! ¡Ay, le echas un regalo! ¡Qué linda! ¡Mi amorcito! ¡La vengo a buscar en una hora más! ¡No! ¡Vengo a una hora! ¡Cómo se corre! ¡Cómo va a venir una hora más! ¡La niña no va a disfrutar nada! ¡Es que en una hora más parte la torta, ¿o no? ¡Oh! ¡Es que tengo un pleno de viño! ¿Entiendes? ¡Ay, pero vecina! ¡Siempre dicen que dentro de uno hay una niña! ¡Pero usted parece que se las comió! ¡Ya, señora Pepa! ¡Permiso, permiso! ¡Vaya! ¡Venga a buscar! ¡Oye, pero es que... ¡No! ¡Venga a buscar a su hija como una de la mañana! ¡Sí! 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 ¡Hola! ¡Hola! ¡Oye, hijo! ¿Ah? ¿Esta niñita no era tu polola? ¡Ay, sí! ¡Sí! ¡Mi polola! ¡Pero que ahora ya somos amigos! ¿Cierto? ¡Sí! ¡Qué bueno! ¡¿Verdad?! ¡Me alegro! ¡¿Cómo están todos sabrositos?! ¡Ya es la Sandra! ¡Vamos! ¡Mierda! ¡Hijo, por la mierda suelta! ¡Oye, suelta la niña! ¡Miércale! ¡Oye, cómo! ¡Mierda! ¡No era tu amiga, miércale! ¡Pero con ventaja! ¡Mierda, chica! ¡Agrantado nomás! ¡Déjate estar toqueteando la niña, oye! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Oh! ¡Buen! ¿Cómo estás, Gasparín? ¡Hola! ¡Mierda! 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 ¡Cala de tele apagada! ¡Ay, si no te lo voy a robar! ¡Dios! ¡Están se acomodando nomás! ¡Oh! ¡Ya cabrón! ¡Que empiece la fiesta! ¡Me amo en la cama! ¡Sin brillando! ¡Sin brillando! ¡Sin brillando! ¡Si tú me amas! ¡Mierda! 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 ¡Yo llamo hijos! ¡Oye, ma! ¡ μια, Ouch! ¡新 brillando! ¡ Saturday! ¡Bájate! ¡Cala a la misma mitäually! ¡Concón! ¡Otes bailé con Sergita! ¡Báile con Sergita! ¡Mierda! ¡Ya no me gusta pipí. ¡Ay! ¡Bájate el palcuartMA! ¡Bájate, gente! ¡Los 할員跟大家! ¡Tprende 230! ¡Porque no traje vieja para que en medio de un helado. ¡Sí! ¡ works just forn't! ¿Cómo es el decente? ¿Cómo bailas? Hoy nos vamos a dormir. ¡Ya! ¡Se le pongo! Mami no me cague el carrete. No, no, si no se lo estoy cagando al ponchayo. Ahora se va a poner más entretenido. Porque ahora viene el show de Títeres. Ahora ya, viste por acá para que veamos el show Ahora, mucha atención, que viene el show de los títeres ¡Hola niños! ¿Cómo están? ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¿Cómo lo están pasando? ¡Bien! ¡Hola niños! ¡Bien! ¡Qué lindos los títeres que vamos a ver! ¡Les tenemos una sorpresa! ¿Cómo están niños? ¡Bien! ¡Excelente! Bueno, les cuento que nosotros somos la compañía Luces y Sombra ¡Bien! Y hoy les vamos a contar una historia maravillosa para todos ustedes Hemos preparado un cuento fantástico que se llama La Caperucita ¡Roja! ¡Bien! ¡Bravo! 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 Muy bien, ¿estamos listos? ¿Estamos listos? ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! ¿Quieren que les contemos? ¡Tan chico y tan amargado! ¡Bien! ¡Bien! Muy bien, muy bien ¡Atención! Esta historia ocurre en el bosque Y comienza con... ¡Hola! ¡Yo soy el Lobo Feroz! ¡Mentira! ¡Era el guatón chachetudo que se está haciendo pasar por el lobo! Hola, señor Lobo. Yo soy la Caperucita Roja. ¡La Caperucita Roja! ¡Hola, Caperucita! ¡Hola, Lobito! ¿Dónde vas? Voy a la casa de mi abuelita. ¿Y por qué camino te vas a la casa de tu abuelita? ¡Me iré por el camino oscuro que está al medio del bosque! ¡Fome! ¡Fome! ¡Yo puedo contar mejor ese cuento! ¡Fome! ¿No saben contar el cuento más fome? ¡Mir, mir, mir! Así se hace. ¡Perdone, perdone! ¡No importa! ¡Hola, abuelita! ¿Por qué no tienes esos tremendos ojos como mi mamá? ¡Son para verte mejor, mi hijita! ¡Oh, abuelita, abuelita! ¿Por qué tienes esa boca tan grande? ¡Son para comerte mejor! ¡Sí! ¡Ah, abuelita! ¡Ah, abuelita! ¡Ah, abuelita! ¡Ah, abuelita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Niños! ¡Niños! ¿Les gustaría que les contáramos otro cuentito? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh! 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 ¿Y quién se creen ustedes, pendejos de mierda? ¡Oh! ¿Ustedes creen que yo estudié cinco años en la escuela de teatro por las puras pelotas? ¡Irrespetuosos! ¡Déjame! Tranquila, tranquila, tranquila. Estos cabrón nunca van a crecer nada, nunca van a entender lo que es la cultura. Nosotros debiéramos haber estudiado ingeniería comercial. ¡No, porque esta es mi vocación, mi amor! ¡Esta es mi vocación! ¡Esta es mi vocación! ¡Eso es lo que son ustedes! ¡Escolias! ¡Cociones! ¡Marcelo! ¡Marcelo tenía razón! ¡Tontos! ¡Niños! ¡Me cargan los niños! ¡Sí, también los odio! ¡Insoportables! ¡Cállense todos! ¡Que no vuela una mosca! ¡Cociones! ¡Luces y sombras! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Sí, claro! ¡Queremos el cumpleaños de tu hijo! ¡Vamos en camino! ¡Gracias por venir! ¡Gracias! ¡Disculpe! ¡Disculpe, caballos! ¡Disculpe por la... ¡Disculpe! ¡Ahora todos a mover el pollo! ¡Pégase! ¡Oh! ¡Disculpe, joven! ¡Qué feo! ¡Ya! ¡Voy a ir a buscar la torta! ¡¿Quién ni se la merece por falta de respeto? ¡Cau, no es mierda! ¡Pesao! ¡Ya, que ahora! ¡Eh! ¡Nura! ¡Nura! ¡¿Qué? ¡Nura, mamá rica! ¡Porque tú te desvierta! ¡Nura, mamá chita! ¡Te fui de mi bebé! ¡Nura, mira como el niño conmierda! ¡Tengo una barra de lichera! ¡No es una vaca cualquiera! ¡Ahora! ¡ ESTO! ¡Buenos mamá! ¡Qué, mamá! ¡No es una vaca cualquiera! ¡De la leche en beerñala! ¡Ay, que toca contra Salán! ¡La nogatora! ¡Lorotas! Esperen, esperen, esperen ¿Qué pasó? Oye, oye Miguelito ¿Tú fumas ahí? Eh, sí, 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 sí ¿Y qué di? No, no, es que me fumé como tres al hilo hace ratito Ay, se me dejó el hilo de mis pulmones Sal, no saben ni fumar, compadre, ¿qué va? Pues sí se fumaron Mentira ¿Cómo que mentira? Mentira, hombre Yo sí sé fumar, ¿qué te pasa? ¿Cuántas pasas, bacala, güey, tío, no? ¿Tenía encendedor? ¡Miguelito! ¡Ay, con un cigarro en la boca! Me obligó ¿Qué? Me estaba obligando a fumar y yo no quería ¿Por qué te hay con un cigarro en la boca? Yo no quería ¿Por qué? Es que... Es que nada La próxima vez que te veo un cigarro en la boca Por el traste te la voy a meter ¡Se acabó la fiesta! ¡Se paró un ton cagando en mi casa! ¡Fuera! 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 ¡Fuera, buen día! ¡Fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Se acabó la fiesta! ¡Mántate a cambiar! Yo no me puedo ir porque viene mi mamá a volver ¡De la playa afuera, mierda! ¡Fuera, fuera! No, ya mamá No ¿Qué mierda estás haciendo con un cigarro en la boca? No, mami, si yo no estaba fumando ¿Por qué entré yo? ¿Por eso no fumaste? ¿Por qué entré yo? No, mami, mire, yo le voy a explicar Lo que pasa es que yo estaba haciendo eso Ni siquiera estaba prendido Lo que pasa es que era para no quedar mal con el huataca, no más Para no quedar mal con el huataca O sea que ese cabro de mierda Te dice que te tiriste un puente, te voy a tirar No, mami, soy influenciales Pero no soy hueón tampoco ¿Estáis seguros de eso? Sí, pues mami Pásame, pásame ¿Cómo le voy a estar mintiendo? Yo no tengo nada más en una cochina ¿Cómo está loca? Pero, mami Nunca más Mami, yo no fumo Yo no tomo nada Yo soy un niño sano ¿Cómo le voy a estar mintiendo con algo así? Estaba mintiendo así de broma nomás Se lo juro Sí, pues mi amor No te sano porque tiene una mamá que lo cuida Y que le enseña ¿De verdad que no le pegaste? No, mami Es que fue para no quedar, te lo juro Para no quedar mal con la ballena azul ese Ya, mi amor, entonces escúcheme Si no fumó Yo lo felicito Amá, mi amor, mire Usted nunca tiene que hacer lo que los demás dicen Uno no tiene por qué ser igual al resto No tiene nada de malo, o sea, es distinto Amá, usted ya es raro, ya es distinto Siempre hay que marcar la diferencia No hay que hacer del montón ¿Me escuchó? Perdóneme, puedo verlo rectado No quiero verlo más con una cuchilada como esa en la boca No, mami, nunca más ¿Papacho viene a copiar ya? Sí, que estaba lindo ya Oiga, mi amor, ahora mire, escúcheme El lunes entra de nuevo al colegio Así que quiero que se acueste Para que duerma, descanse ¿Ya? Para que se saque buenas notas este semestre Supongo que no tiene tarea, ¿no? No Ah, qué bueno Nomás que me mandaron a hacer una maqueta de Santiago Ah, qué bueno Y todavía no lo hago ¿Y es para el lunes? Sí, cabrón Puta, yo haciéndote cumpleaños, miércale Ahora voy a estar contigo Ven para acá Ven